Se acaba de romper la burbuja y uno de los protagonistas es Óscar Serradell, Menda Lerenda, que acaba de eliminar a Jordi Pagés. Bueno, que has visto un... se ha envidado tu compañero con... Sí, él estaba en ciega pequeña y tenía algo como... estaba muy short, 5 o 6 ciegas. Él ha visto un as a 7 y me ha hecho el in de lo que le quedaba y yo tenía as dama, un call automático y sin más, un as en el flop y no ha mejorado él y se rompió la burbuja. Es tu primer pinchazo en una Estrellas Poker Tour, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que llevo jugando un montón de estrellas desde la primera temporada, muchos días dos, mucha burbuja de premios, pero es mi primer ITM y bueno, contento, nada más que sea aquí en Ibiza. Pues enhorabuena, pero ahora viene lo malo, algo que estabas temiendo hacia unos días y es superar el reto del 10 estrellas de Camarón Caramelo. Mira, ni yo no sé decir. Sé que has estado ensayando en pacha. Espero que ahora te salga mejor, ¿vale? Cuando quieras. Camarón Caramelo, que tiene que ser rápido, claro, ¿no? Camarón Caramelo, Camarón Caramelo, Camarón Caramelo, Camarón Caramelo, Camarón Caramelo. Al final, creo que han sido cuatro y medio. Venga, ¿quieres que hagamos otro intento? No, no, está bien. ¿No? O sea, vamos a dejar a la audiencia entonces que decida. También, mañana repetimos quizás, si queréis. Muchísimas gracias y enhorabuena por haber entrado en premios. Muchas gracias. Gracias.